Playa, barquito, fiesta. ¿Alguno ha pasado un año nuevo en Brasil? No, pero estaría bueno, miren ustedes qué le... Uy, dicen que es una cosa de loco para mí. A ver, dígame, sí. ¿En cualquier ciudad? Sí, sí, en Río de Janeiro. Cuente, mucho fuego artificial, cuente de blanco. Mucho fuego artificial, la gente de blanco en la playa. Hermosa, no importa nada. Mucha bebida, lo bueno que se monta show ahí en la playa, o sea, literal, a la vera del mar. Y hacerlo de saltar cada primeras tres olas que vienen del mar. Y pedís un deseo. ¿Vos vas vestida o desvestida? Todo, querés saber cómo es. Viste la pasada del año nuevo, Andi. Está barato. Con esa tanga roja que usé hoy. Escuchame una cosita, Carolina Martínez. Gracias por quedarte después de tu programa. Sabés que admiro tu laburo. Para mí sos una laburante espectacular. Y bueno, le sumo a esta radio, ya somos todos de la familia. Somos de la familia, exacto. Te contestó Carlitos, dijo que sí, que se sacó la lotería contigo. Así que los odiamos, hay que matarlos a los dos. Porque los envidio, los envidiamos todos. Me mostró la foto de su hija, que es una princesa. Así que le mando un beso a Carlitos, tu hija, y vaya a... Activa física. Ahora, la cobarde me está esperando abajo. ¿Usted juega al fútbol femenino? ¿No contá? Bueno, el básquet en realidad es una invitación de hoy. Porque teníamos que hacer ahí un bache entre la juntada que tenemos en el Mentiguidero en un ratito nada más. ¿Con quién? Con Martínez Guerra, con... Invita a Mart... Y Mavi Lacobara. Nos vamos al Mentiguidero porque hoy está presentando los románticos del porno Ale Orlando. Ah, bueno. Nos vamos todos al Mentiguidero. Uno de los... del dúo de los modernos. Escuchame, Caro, ¿cómo es eso de que jugás al fútbol? Sí, jugás al fútbol. Los días martes con un grupo de... Algunas son mamás, otras no. Sí. Hoy no somos más viejitas. Otras más jovencitas. Hace ya cuatro años. ¿Usan canillera o algo para... Sí, tranqui. Pero tranqui, no, no somos... Claro. Somos tranquilas, sí, sí. Qué copas. Yo soy muy buena de punta. ¿Cómo se dice? De delantera, no sabés los goles que metían. Pinta de defensora, me parece, Caro. No, cinco. ¿Cinco? De cinco. Mucho más importante. Usted lo pasa, pero por arriba, como una... No, por eso digo, acá está... No, yo soy delantera. A mí como viene el aire, me pego y la meto. Un titán ahí, un palermo. Sí, yo soy... Un nueve, un siete. Nueve áreas, claro. Hacemos el picadito de Faneco Goy con el riojano, el chelo. Claro. Yo lo que sí, yo te digo, yo nunca le entendí al básquet. ¿Por qué? Al básquet nunca le entendí. Y son cinco de un lado, cinco del otro lado buscando un cesto. Sí. No. No te lo puedo, Billy. Carito, gracias. Recién caigo. Vaya, vaya a la juntada, Carito. A la juntada, gente, muchísimas gracias. Es un placer de compartir la tarde un ratito con ustedes. Se va a arbetir otra vuelta. Bueno, por supuesto, cuando quieran. Y bueno, vamos a ver cómo está después del cuerpo mañana, porque uno ya está grande. Bueno, mañana, bueno, usted hace el programa de la tarde. Tiene móvil. Yo me levanto a la silla y el baño. Bueno, si lo ve a mi viejo, déjalo en el móvil. Lo dejo ahí que se da cargó él, pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque ya cuando uno está pisando los 40, en febrero estamos pisando los 40, el cuerpo te reclama, no es que te rinde tanto como antes. Claro, por ejemplo... Yo estoy igual que vos. En realidad te rinde para algunas cosas así, algunas cosas así. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo me acalambraba después de tres partidos de fútbol. Sí. Ahora me acalambro durmiendo, ¿viste? No, fíjate, estamos bien. La pregunta es, ¿se te cae el hambre siempre? Sí. Gracias, carito. ¡No te toca! ¿Sabe por qué caro se va a contestar? Ya me emocioné. ¿Sabe por qué soy muy rápido en Chile? ¿Sabe por qué soy muy rápido en Chile? Porque yo estoy recibido en la universidad de jajajajarva. ¿Qué? No, chicos, gracias. Gracias, carito. Quiero saber si la gente nos está escribiendo. Claro que sí, están explotando nuestras líneas de comunicación. La comunicación al 351-859-0858. Y algunos mensajitos que van llegando dicen lo siguiente. Mirá, yo si me gano mucha plata, no estamos ganando muchísima plata, me armo un equipo así tipo SWAT. SWAT. Así, guasos, capos, capos, ¿viste? Así de asalto, ¿viste? Tipo de eso. Como el éter. Y lo secuestra a todos los políticos. Entonces, una vez que tengamos secuestrados a todos los políticos, hacemos una Argentina nueva, pero estamos hablando de todo. No queda uno, ni peronistas, ni radicales, ni del pro, ni de los que, ni de la granja. Y una vez que hagamos... Recuperamos lo robado. Vamos a ser millonarios de todo el país. Sí. Porque, viste, los chocos de toda la vista son los poéticos. Un aplauso. Vamos a ser millonarios de todos. Un aplauso. Acá no se habla de política, pero el señor tiene un poco rato. No, los pinos son opiniones. No, igual sin hacerle daño a nadie. Los secuestramos, devuelven la quita y ahí vemos qué hacemos. Hola, querias y hermosas conductoras, conductoras, qué hermosa tarde me anoto por los sorteos. Si me vuelvo rica, me separo y me voy a vivir a una isla donde me rasque todo el día de ser rastada. Vamos. Se párate ahora. Se sepa. ¿Y por qué no se separa? Ah, claro, porque la... Porque no tiene picazón ahora, por eso se separa. Joaquín, no digas mi nombre sobre la consigna del día de hoy. Si fuera millonaria, me compraría una casa en otro barrio porque el amor de mi vida se vino a vivir con su mujer y su hijo a la esquina de mi casa. No quiero ver nada. No te lo puedo ver. Es un hombre muy especial. Una depresión. Me está jodiendo, pobrecita. Hola, chicos. Yo compraría la soñada casa para mis hijas y dejaría unos ahorros para su futuro. Viajaría y me tunearía toda, dice. Ah, bueno. Particico por todo, Rosalía Parelo. La Rosalía. Parelo. Hola, chicos. Si fuese millonario, ¿qué no haría? Primero me pego la depilación definitiva en todo el cuerpo. Tratamientos de belleza, ropa, zapatos, carteras. Mientras tanto, arranco con viajes a los lugares más soñados. Me compro casa, autos, me llevo a toda la familia y amigos a vivir cerca de una plaza. Por último, me olvido de todos los vividores para evitar que me agarre cargo de conciencia cuando me pidan plata prestada. Participo para la merienda, nos dice Claudia Luna. Escúcheme, hablando de depilarse, de la peluda, ¿todavía está en la guantera ese auto? Sí, la peluda. Yo no puedo creer la historia. Yo el otro día me lo encontré en Carlos Pazachelo, ahí en el Dick San Roque, y me dice, ¿a qué no sabe lo que tengo en el auto? ¿Qué? Metí la mano en la guantera en el semáforo y algo peludo me camino. El hijo de su madre tiene un apoyito en la guantera, pero no es su mascota, se le ha metido. No, no, se metió por algún lado, se metió. ¿La peluda? Tenía dos, dos peludas. No, no, no. ¿Cómo dos? Claro, la primera vez yo estaba manejando y metí la mano para buscar una pastillita en mi lanta, tenía acidez, y sentí como algo que me hacía cosquilla y cuando miré, se asomaron las patitas peludas. ¡No! De ahí nomás... Estacioné el auto y bajé. ¡Ay, boludo! Pálido. ¡No! Esperé como 40 minutos y cuando abrí la puerta, salió del costado de la palanca de cambio caminando y se fue. Ah, bueno, la viste irse. Sí, pero pará, se fue, yo metí al auto, seguí, volví a meter la mano para sacar la pastilla y salió otra. No, es que dicen que andan de a doble, dije... Y ahí cerré la guantera y quedó. Llegué hasta a mi casa, le tiré drag... Drag, me ayudo, tiré... Drag. ¡Rog! ¡Rog! ¡Ay! Dice, esta semana te toca. ¡Ice, esta semana! Bueno, y después, al otro día, con el sol así, la vi que estaba como en el fondo de la tránsula. Pero el tamaño, quiero ver, ¿de una mano? Como la de, la primera era como la de una mano, la otra era la más chiquita. Ay, chicos, no lo puedo creer. Para mí que se han quedado pegadas en, ¿cómo se dice? Abotonadas. El macho y la hembra. Claro. Y el macho se alzó a la mierda y quedó la hembra. Peor, porque ahora debe haber manito y manito. Ahora, ahí viene el problema. ¿Qué? Porque si vos, esto es una pregunta para todo el mundo. Si vos tenés relaciones sexuales adentro de un auto, y la chica se queda embarazada, ¿quién se hace cargo? ¿El seguro? Eso. ¿Qué? No, de verdad. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo? Por ejemplo, Gina, 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 está dentro de mi auto. Sí. Y queda embarazada. Sí. Yo me hago cargo. ¿Vos te hace cargo? Sí. ¿Entonces tenés seguro contra tercero? No. Pero escuchame una cosa. Lo que estamos contando de las arañas, Coito, es cierto. Pero todavía está en la guantera, una semana hace vos. Sí, hace una semana. Pero, ¿y por qué no abrís la guantera? No, no. ¿Abrís la guantera? En la guantera ya no está. Sí, no, trato de no abrir. En la guantera no está. Los compartimientos, la guantera tiene huecos que se meten por adentro de donde está la cabina. ¿Y dónde está ahora? Está metida adentro, entre los cables, donde está la radio. Ay, la puta. Y si usted va manejando y se le aparece la pierna, va a chocar. Sí, es probable, es jodido. Es un tema complicado. Y claro, aparte dicen que ese tamaño de araña con un ray no haces nada. Claro, porque un chaco amigo mío, al salir de bañarse, también le pasó lo mismo, viste, cuando termina de bañar y se ha relajado en la cama, viste, se ha relajado el chaco en la cama. Y le sube una araña un poquito y dice, pues queda quietito, más cosas que me va a picar, me va a matar, viste. Y ya le empezó a jugar con el amigo, viste. No, no, que no. Claro, y ahí le, viste, y le iba y le, casi, viste, con dentizaje el taco. Bueno, así dentizaba. Así, claro, una cosa así, viste, y le hacía. Y hacía todo un rato, hasta que se ha escuchado el cañonazo, viste, pa, pa, pa. Y de ahí se ha ido las arañas pollitos y dice, ay, me va a quedar quietito. Y ese chaco se viene para el lado del cuello, así, me va a picar el cuello, me va a quedar quietito. Y viene la araña pollito, así, le dice a la oreja, son 500, no te hagas el boludo, ¿eh? Un poco de llamo, mucha música, mezclamos con diversión.